¡Eh, tienes que quedar! ¡Ah, te ha pillado! ¡Levanta la mano! Sí, si pillas te salvas. ¡Te ha salido! ¡Te queda el de naranja! ¡Eh, tenemos que irte a la mano! ¡Ah! ¡Te la pavoto! ¡Increverlo! ¡Ah! ¡La pavoto! ¡Que la pavoto! ¡Ya no te llevan! ¡Voy! ¡Que la pavoto! ¡Eh, no te llevan! Voy a darle así. 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 Voy a darle así.